A ver, micrófono, por favor, micrófono de la acción, hagan el favor de callarse y de circular. ¿Cuál es la gente que vio aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Sargento Rodríguez. Venga usted aquí. ¡Vamos! No sé si funcionan los micrófonos, ¿me escucháis? No sé si funcionan los micrófonos, ¿me escucháis? ¡Que se callen todos! ¡Coño! Por favor, por favor, señora, le voy a hostiar. ¡Cállese, señora! ¡Esta señora! ¡No sé si funcionan los micrófonos, ¿me escucháis? ¡Ahí va, mamá, mamá! ¡Viva, mamá! ¡Viva, mamá! ¡No sé si funcionan los micrófonos! ¡Aleva, mamá! ¡Viva! ¡Que se viva, mamá! ¡Viva, mamá! La banda está desarticulada Esta, seguro, nos van a leer el comunicado El comunicado Proceda a leer ¿Quiere que le ayude a leer el comunicado o no? Silencio, a ver qué dice el comunicado Apunte, apunte, caballoteo Apunte A ver qué dice el comunicado Price ... ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa con Vichore? La Vichore es conseguir que sea una de las terroristas. Menudo Vichore. Vamos. Quise, por favor, que vamos yo dentro. Métase al coche, quitemos el control, porque vamos a detener a cada dos turistas y nos vamos. Queda no ser. ¡Vamos a detener a cada dos turistas y nos vamos! ¡Mano atrás y a la cordoneta! ¡Mano atrás y a la cordoneta! ¡No se dejen de cañar! ¡Tenemos la lista! ¡Tenemos la lista! ¡Esto es lo que parece! ¡Empre para adentro! ¡Empre para adentro! ¡Empre para adentro! ¡Banda desarticulada! ¡Turistas detenidas! ¡No vamos a la centrar! ¡Ya no somos unos gananiles! ¡E la microt plugged in! ¡Tenemos laきたia de cada uno! ¡Tenemos la lista! ¡A cometeros! ¡Tenemos la lista! ¡Empecemos! ¡Gracias! 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 ¡Ay, Jay, ay!